Así se verán los encuestadores que desde el 9 de abril serán parte del Censo 2012, el primero que no durará un día sino que tres meses, y que además le pagará a los cerca de 14.000 responsables de indagar sobre cuántos somos los chilenos y cómo somos. El censo permite obtener una información global de determinadas características de las personas y de las viviendas para en el futuro, dadas esas características, poder hacer políticas públicas. Datos que nos van a permitir saber, por ejemplo, cuántos inmigrantes hay, en qué lugar de Chile están, cuál es la característica del consumo de combustible en las ciudades chilenas, la calefacción es a leña, es a gas, es a petróleo. De lunes a domingo, de 9 a 18 horas. En esos horarios, todos quienes vivimos en Chile responderemos 42 preguntas del nuevo cuestionario. Recuerde que todos los datos son privados. Yo no puedo entregar ni siquiera al gobierno ningún dato. Y de hecho, en este censo, no hay ninguna pregunta personalizada. Nadie le puede preguntar cuál es su root o cuál es su apellido. En censo.cl encontrará copias del cuestionario y la posibilidad de identificar al encuestador una vez que se presente en su casa. Stavros Mosjos, CNN Chile.